En verdad, tú eras quien ponía el cielo azul Tú eras el interruptor, interruptor de luz en la pared Te apagaste y regresé a la oscuridad En verdad, no sé ni dónde estoy parado En verdad oscuro está, ya no veo nada Estiro mis brazos hacia el frente Grito tu nombre en el pavos Sé que hay cosas que aclarar No se tienen que aclarar No me importa, sigue igual Solo asienta, por favor, la cabeza Si los planes han cambiado Solo niega, sin razón, con la cabeza Si igual se han quedado Si igual se han quedado Pero por favor, no me dejes dudando Dices tú que no te gusta que te ruegue Luego me pediste que me arrodille a tus pies Ya sabías que lo haría Pues no existe cosa Que me detenga para hacerte sentir bien Me dejaste escapar Irresponsabilidad Siempre he regresado en el final Sonríe, por favor, sonríe, niña Y yo me quedaré Te juro, yo me quedaré Si quieres tú llorar Si tú lloras Yo me iré al amanecer Yo me iré al amanecer Pero por favor No me dejes dudando No me dejes dudando No me dejes dudando Pero por favor Pero por favor No me dejes dudando